Si alguien me mantiene No me mantienes No intentes cambiar una cosa Si alguien nos recibió en este estaría corta Porque vinimos 24 horas Espectacular, la verdad que una calidez No se si estamos tan acostumbrados a que nos reciban así Vos preguntás como nos sentimos Y la verdad que nos sentimos entre amigas Esta es la comunidad mona Solo que logramos Romper con el universo online Romper esa barrera, estamos en el universo offline Poder conocerlas cara a cara es un placer La verdad que hicimos preguntas recién en un ping pong Y nos dio gracias que Nos conocemos, o por lo menos ellas nos conocen Y a nosotros nos encantó poder conocerlas Quiero que me cuenten, las veo que tienen Un espíritu muy inquieto ambas Quiero saber si se viene algo Siempre tienen ustedes algo oculto Si, la verdad que nosotros Ahora estamos con varios proyectos Siempre tenemos como algo Porque es como nuestro espíritu Estamos con ganas de hacer Volver un poco a las bases editoriales Si, volver un poco a nuestro Si bien este es un canal de comunicación Por supuesto, pero Reforzarlo un poquito más Estamos con ganas de hacer algo por ese lado Y también una cápsula Cápsula con alguna marca En algo la estamos tratando de ver De poder darle forma Bueno y de a poco fuimos haciendo camino Obviamente a veces mostrando hallazgos O a veces empresas O empresas y marcas un poco más grandes Pero manteniendo eso Si, tal vez el hallazgo Como le decimos nosotras Es nuestro fuerte Hacíamos policiales Información general Así que imaginate que Proponer algo de moda En un ámbito así No era fácil Así que empezamos como a hacerlo un poquito Nosotras por nuestro camino Hasta que un día Se nos cayó el servidor del blog De tantas visitas que teníamos Y un compañero de tecnología del diario divino Nos ayudó y dijo Chicas, yo tengo mi blog hace dos años Y ustedes lo tienen hace seis meses Y se les cayó el servidor Lo que están haciendo es grosso Estuve leyendo por ahí Que del hobby nació el negocio Es lo que me están contando un poco Me gustaría saber Cómo fue el momento de decir Bueno, lo hagamos Yo creo que se da naturalmente Creo que cuando haces lo que te gusta Siempre salís ganando A ver, si te va bien exitosamente Económicamente, digamos Está buenísimo Porque obvio Tiene algo redituable Pero si tampoco es lo que esperabas También, porque estás feliz Estás bien Yo creo que lo que pasó con nosotras Fue que se transmite esto genuino Que no lo hacemos como algo comercial Sino que todo el tiempo estamos buscando Qué comunicar Qué compartir Qué hacer por las seguidoras Quiero que me digan Qué aconsejan a la Tucumana Qué tips le pueden dar Como para cerrar esto La Tucumana Son todas mujeres impresionantes Todas producidas La verdad que me parece Que es un público Que consume moda Que gusta mucho la moda Así que mucho para decir La verdad no tengo Nuestros tips Los de siempre Que es como un poco También nuestro ADN No hay reglas de la moda acá Uno tiene que jugar con la moda A probar La moda es algo lúdico Que nos tiene que jugar a favor Sí, tanto para la que quiere emprender Para la que quiere comunicar en redes Ser genuino Y aunque veas que Uno piensa que está todo hecho Y es verdad No estás haciendo nada nuevo tal vez Siempre hay una forma distinta de hacerlo Y no te lo sé No te lo sé No te lo sé No te lo sé ¡Gracias!